Música Amar, con la llamar, todos los recuerdos de vuestra noche Y tu no estás, la tristeza y la tristeza, este amor Y el miedo que no regreses, me asesorás Pero esperado, esperado, soy aquí solo sin ti Y con el beso, entre copas, hablaré Este amor, este amor Pero esperado, esperado, soy aquí solo sin ti Y con el beso, entre copas, hablaré Este amor, este amor Música 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 Estoy enamorado, también desilusionado Porque siempre, como te vas alcanza Aunque decías, yo te quiero, más corto, más sincero Muchos veces te sufriendo por tu amor Música 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 Música